Vamos a adorarle en esta mañana Que no haya ni un espectador en este lugar en esta mañana Cierra tus ojos y pídelo, lléname Señor Lléname Señor Dame más y más de ti Es lo que anhelo Llena con tu esplendor El universo Dame más y más de ti Es lo que anhelo Llena con tu esplendor El universo Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos Dame más y más de ti Es lo que anhelo Llénanos 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 Es todo lo que en él Llena por tu Espíritu El universo Llénanos Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Señor con tu presencia Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos Ven llénanos A ti nos sentimos Espíritu Santo Llénanos Ven llénanos A ti nos sentimos Espíritu Santo Espíritu Santo Llénanos Llénanos Ven llénanos Ven llénanos A ti nos sentimos Espíritu Santo Llénanos Ven llénanos A ti nos sentimos Espíritu Santo, llénanos A ti nos bendimos Espíritu Santo, llénanos A ti nos bendimos Espíritu Santo, llénanos Solo a ti nos bendimos Espíritu Santo, llénanos Una vez más nos bendimos A ti nos bendimos Espíritu Santo, llénanos Ven, llénanos Ven, llénanos Ven, llénanos Ven, llénanos Señor con tu presencia Ven, llénanos Ven, llénanos Ven, llénanos Señor con tu presencia Ven, llénanos Ven, llénanos Señor con tu presencia Ven, llénanos Ven, llénanos Ven, llénanos Ven, llénanos Ven, llénanos Espíritu Santo, llénanos Ven, 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 llénanos Llénanos, a ti nos sentimos, Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos, a ti nos sentimos, Espíritu Santo, llénanos. Ven y toma tu lugar, Señor. A ti nos sentimos, Espíritu Santo, llénanos. A ti nos sentimos, Espíritu Santo, llénanos. Ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos, Señor con tu presencia. Ven llénanos, ven llénanos. Si tú lo anhelas, pídenlo esta mañana. Él está aquí para llenar. Ven llénanos, Señor con tu presencia. Ven llénanos. Una generación sedienta por tu llenura, Espíritu Santo. Ven llénanos, ven llénanos. Un pueblo que anhela ser lleno de tu presencia. Ven llénanos, ven llénanos. Si tú lo anhelas de corazón, Él está aquí para llenar. Ven llénanos, Señor con tu presencia. Ven llénanos. Ven llénanos. Ven llénanos, Señor con tu presencia. Ven llénanos, Señor con tu presencia, Jesús. Él está aquí, Él está aquí. Anhélalo en esta mañana. No esperes a la administración, Él está aquí ahora. No esperes a que alguien te ponga la mano encima, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. En tu presencia. En tu presencia. En tu presencia. Eso es, levanta tu voz, levanta tu voz. De tu presencia. Tu presencia. Llénanos. Llénanos. De tu presencia. De tu presencia. De tu presencia. De tu presencia. Y llénanos. De tu presencia. De tu presencia. De tu presencia. De tu presencia. Llénanos. Llénanos, Señor. De tu presencia. De tu presencia. De tu presencia Llénalo De tu presencia De tu presencia De tu presencia Llénalo Es tu presencia lo que quiero Es tu presencia lo que anhelo De tu presencia Llénalo De tu presencia De tu presencia De tu presencia Llénalo De tu presencia De tu presencia de tu presencia llenado con tu presencia de tu presencia de tu presencia llenado en tu presencia en tu presencia Hermano, de tu presencia De tu presencia, de tu presencia Hermano, de tu presencia De tu presencia, de tu presencia Hermano, de tu presencia De tu presencia, de tu presencia Hermano De tu presencia De tu presencia Y 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 de tu presencia Llenanos Llenanos Llenamos, 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 llenamos de tu presencia Llenamos, 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 llenamos de tu presencia Llenamos, 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 llenamos de tu presencia Y si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu corazón Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu amor Espíritu, Espíritu, Espíritu Me siente, me siente, me siente como fuego Como en el puente coste Y lléname, lléname con tu presencia Y lléname, lléname con tu presencia Espíritu, Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Te siente como un fuego Como en el mundo el consejo Y lléname de nuevo Si lléname, si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Si lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Oh lléname, 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 lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu Sube tu voz Te siente como un fuego Y lléname con tu poder Y lléname con tu poder Como en el pentecostés Y lléname con tu poder Y lléname con tu poder Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Espíritu Santo Desciende como fuego Como en el pentecostés Y lléname, lléname con tu poder Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu Santo Espíritu Santo Desciende como fuego Como en el pentecostés Ven y lléname con tu poder Ven y lléname con tu poder Ven y lléname con tu poder Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Espíritu Santo Desciende como fuego Como en el pentecostés Vuelve y llénanos otra vez Y lléname con tu poder Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo Espíritu, 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 Esp Llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Ven y ya llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, Espíritu de Dios. Como cuando lo cantábamos en el primer amor, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, cuando lo buscaba sin cansancio, Espíritu de Dios. Hoy te anhelamos, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, llena mi ser. Diga llename, 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 llename con tu presencia, llename, llename con tu poder, llename, llename, llename con tu presencia, llename, llename con tu poder. Lléname, lléname con tu amor Diga Espíritu, Espíritu desciende Espíritu, Espíritu Desciende, desciende como fuego Como en el Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Sube tu voz iglesia, si lo anhelas Se esciende como fuego Hay momentos donde hay que clamar Como en el Pentecostés Hay momentos donde hay que gritar Y lléname de nuevo Hay ángeles de Dios aquí, dígalo Espíritu, Espíritu Un aceite nuevo se derrama Desciende como fuego Abre alguna vasija boca arriba aquí Como en el Pentecostés Oh, lléname Y lléname de duelo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Te siente como fuego Señor Como en el Pentecostés Lléname Lléname Y lléname de nuevo Sube la alabanza del pueblo Al trono de Dios Espíritu Espíritu Te exaltamos Oh, hay un toque fresco, un ungüento, hay un ungüento. Hay un ungüento aquí, aceite fresco, un aceite fresco, está descendiendo. Sobre alguien aquí, oh, un aceite fresco. Hay un aceite fresco, está descendiendo. Sobre alguien aquí, oh, es que hay un cuento. Sobre alguien aquí, oh, es que hay un ungüento. Oh, no, 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 no. Yo veo un ungüento, se pasará el desarelo. Oh, no, 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 no. Conozco, quince banking, oh, no, 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 no. Aceite fresco, aceite fresco Se derrama aceite fresco Se derrama un aceite fresco Y va a volver en este lugar Voy a ir salida 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 Es un aceite nuevo Tu aceite fluye Fluye en este lugar Tu aceite fluye En este lugar Señor Es un aceite nuevo Tu aceite fluye En este lugar Tu aceite fluye En este lugar Fluye en este lugar Fluye en este lugar Tu aceite fluye En este lugar Señor Señor En este lugar 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 Amén. Amén.